Mi nombre es Rubén Reynaga, director fundador del proyecto denominado Multiversidad Mundo Real Edgar Morán. Esta multiversidad se creó alrededor del año 2004, oficialmente empezó a operar el año 2006. Fue apoyada desde un origen, con todo el entusiasmo y con toda la pasión, de uno de los personajes más influyentes pensadores de este siglo, que se llama Edgar Morán, como tal, que recibe su nombre esta institución. Debo decirles a ustedes que esta institución tiene como misión la divulgación de este pensamiento de avanzada y que tiene precisamente que ver con una ruptura de pensamiento, una ruptura epistémica en relación a todo lo que por una cantidad de siglos se ha considerado como la piedra angular de toda nuestra civilización y que tiene que ver con aquellas visiones laplacianas, newtonianas, cartesianas, donde todo lo que tenía que ver con la intención de dominar la naturaleza parecía que era el objetivo o la ultranza del ser humano y que tenía en una visión determinista la esperanza de poder determinar la explicación de lo que pasaba en cualquier fenómeno de la realidad y que eventualmente podría ser como una especie de reloj y de mecano la visión de que podía predecirse incluso el futuro. El siglo pasado se empezó a fracturar de una manera mucho más evidente esta concepción y nacen una cantidad de nuevas visiones evolutivas, una de ellas y la primera que me parece mucho más ejemplar sería el concepto de ecología donde empiezan a fusionarse una cantidad de visiones transdisciplinares, más que transdisciplinares, pluridisciplinares, para poder entender cómo funcionaba esta interacción y esta retroacción entre distintos fenómenos de la realidad, comprenderlos y poder de alguna suerte pues entonces tratar de resolver problemáticas de este orden. A partir de esa época y con una cantidad de otras experiencias como podrían ser las ciencias de la Tierra que nace también con un concepto de esta naturaleza multidisciplinario, lo que tenía también que ver con la concepción de ciencias del universo, por ejemplo, a partir del inicio de este siglo se empieza a dar con una mucho mayor intensidad la inquietud de abordajes que fuesen más allá incluso de las fronteras disciplinarias para poder resolver en virtud de esa exacerbación de la complejidad en la que estamos sometidos ahora dentro de ese marco de lo que se conoce como la globalidad pero no como la globalidad entendida desde el punto de vista del intercambio económico comercial que es como muchos lo hemos llegado a interpretar, no, me estoy refiriendo a fenómenos que tienen que ver con esa interacción y esa retroacción en múltiples facetas y sentidos y dimensiones que tiene que ver incluso también con la comunicación instantánea entre tantas culturas de nuestro planeta y que nos lleva precisamente a ser testigos de una cantidad de emergencias inéditas que por obvias razones es de amplísima complejidad y que nos dejan perplejos porque no podemos encontrar mediante las aproximaciones unidisciplinarias a las que estamos acostumbrados dentro de los sistemas educativos que prevalecen, que tienen la hegemonía en el mundo de hace tantos siglos la respuesta que nos permita en círculos concéntricos encontrar respuestas pertinentes, viables, operacionales, terrenales en las dimensiones desde la perspectiva que cruza transversalmente todo el planeta pero también desde el punto de vista regional, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista incluso en círculos concéntricos como decía, desde el punto de vista individual de tal suerte pues que en el momento en que el planeta cruza por una cantidad de inquietudes y concepciones que también llegan a los sistemas educativos y que se manifiestan dentro de lo que hemos podido expresar como reformas educativas, pues también evidentemente hay una cantidad de interpretaciones que no alcanzan a arañar el verdadero trasfondo de lo que implica este viraje en la civilización que se está configurando más allá de nuestras voluntades y que tienen que ver en todo caso con lo que Edgar Morán llama la urgencia de una reforma profunda de la educación y que evidentemente va mucho más allá de estas aproximaciones estéticas y que confrontan únicamente aquellos aspectos que eventualmente se confunden con calidades que tienen que ver con una analogía, con cuestiones de carácter económico, incluso industrial me parece que el mundo y sobre todo latinoamericano está llamado a poner la piedra angular en esta nueva panorámica que se está difundiendo cada vez más y no es que Edgar Morán tenga el monopolio de esta visión pero sí tiene, me parece, el sentido de la convergencia de una gran cantidad de autores que han abrevado de esta cosmovisión y que nos permite precisamente como elemento y personaje con nombre y apellido inspirador acercarnos a todas estas posibilidades y en todo caso entre ustedes y nosotros y todos aquellos que sabemos que el mundo necesita respuestas de otra índole podamos más allá de interpretaciones esotéricas que eventualmente suceden cuando surgen personajes de esta naturaleza con todo rigor y con toda seriedad podamos atrevernos a mirar más allá de lo ortodoxo muchísimas gracias gracias